¿De qué se trata? Bueno, resulta, resulta y resalta de mis palabras favoritas, que se ha intentado sancionar a varios políticos, particularmente, diría yo, particularmente de Morena. ¿Por qué de Morena? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que son ciertas diputadas quienes se han molestado por la forma en la que algunos morenistas se dirigen a ellos. Me parece bastante interesante que sean ellas las que se quejen de esto, cuando justamente han sido senadoras y legisladoras panistas quienes han pasado armando shows, armando talones, literalmente desplegando el telón en la Cámara de Diputados, sino del Senado también, sobre todo en el Senado. Con tal de posicionar algún tipo de argumento, que yo nunca encontraba un argumento en estos, pero lamentablemente esto llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya había sancionado a una senadora de Morena que les hizo frente, porque no, vaya, es un club de Toby de cinco senadoras, que están duro y dale y duro y dale y duro y dale, agrediendo, insultando, molestando, pero cuando alguien les contesta, entonces van con el tribunal y el tribunal evidentemente reacciona. Cosa que no pasa al revés, y eso sí es algo, es algo injusto. Y habla particularmente de la agraviada que fue la senadora Antares, Antares Vázquez. Lamentablemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde el pasado veinticuatro de julio ya había determinado que la senadora tenía que hacer públicas disculpas hacia las cuatro diputadas federales del PAN, presuntamente por cometer violencia política en razón de género, en contra de ellas, por su votación a la discusión de la reforma eléctrica. Esto ha sido constante, 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 y el tema que estaba centrado, ¿cuál era el problema? Pues que estaba en disputa el que la senadora Antares pudiera competir en un siguiente proceso electoral bajo una decisión. Hoy ya sabemos que no pasó, que podrá competir, pero justamente la invitamos para poder platicar con ella sobre esa travesía, que creo que es importantísimo que podamos evidenciarlo y hacer notar qué es lo que está pasando y qué es realmente lo que pasó. Así que yo le agradezco muchísimo la espera, porque tenemos programa de la entrevista, evidentemente, para hace una hora, pero le agradezco mucho, como siempre, el espacio que nos brinda y que siempre nos está apoyando desde esa trinchera. Así que, senadora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Estoy muy contenta hoy, Meme, y muchísimas gracias a ti por el espacio y, pues, siempre es refrescante escucharte. Y, pues, sí, estamos muy contentos. Pues, senadora, ahora sí que platíqueme la travesía. Yo quiero escuchar así como que la estrella desde el principio, porque sí siento, y lo digo honestamente, yo creo que hay que elevar el nivel de debate, siempre lo he dicho, pero lamentablemente vemos que desde la oposición o desde el PAN están juzgue y juzgue, critique y critique, moleste y moleste, criticando, juzgando y diciendo que es que no se viste bien. O sea, criticando a todo el mundo por cómo se ve, por cómo se viste, siendo bastante racistas, clasistas, y nunca nadie les hace nada ni les pasa nada. Pero vemos que les responden de Morena y entonces arde Troya y cuidado con lo que vaya a pasar y sanciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento se dio? Y ahora sí que qué resolvió las autoridades. Mira, Meme, como recordará la audiencia, pues fue un debate muy álgido el que se dio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En las sesiones previas a la discusión de la reforma eléctrica, recordarán que en la Cámara de Diputados se votó un domingo, un domingo 18 de abril, y el día 20, que fue la sesión inmediata posterior en el Senado, pues el debate fue muy álgido porque ni siquiera estaba como tema de agenda. Pero las panistas, los panistas, utilizaron dictámenes otros que teníamos que discutir, nada que ver con eso, era salida de tropas, de concursos del colegio militar, en fin, cosas así. Y ellos en la discusión de esos dictámenes, no discutían los dictámenes, sino empezaban a insultar porque estaban muy enojadas, muy enojados, porque la gente les llamaba traidores a la patria. Y ellos decían que Morena había promovido una campaña de odio en su contra. Y se lanzaron, hombres y mujeres, les presento a la pulga, ella tiene que estar ahí porque si no está ladre y ladre y no me deja hablar. Pero bueno, hombres y mujeres del pan se lanzaron con todo, además súper agresivos en el show, como siempre lo hacen, y pues en un momento dado yo respondí. Y les dije, más o menos, les dije, bueno, es que, ah, porque además se quejaban de que aquí en Guanajuato había ido gente a protestar a sus oficinas de gestión de hombres y mujeres, ¿eh? Y pusieron carteles y demás llamándoles traidores a la patria. Y entonces resulta que yo les dije, pues acostúmbrense, porque también se quejaban de que la gente les estuvo mandando cartas o yendo a sus casas de gestión a pedirles que votaran a favor de la reforma eléctrica. Y no lo hicieron. Les dije, pues acostúmbrense, porque nosotros rendimos protesta aquí diciendo que el pueblo nos lo demande. Entonces, ahora les dije, ahora resulta que parecen muñequitas de Sololoy, porque a la primera se quiebran. Eso les dije en la tribuna. Para quienes son, tú estás muy joven, meme, y muchos se lo están, pero quienes son de mi rodada y un poco más, saben que las muñequitas de Sololoy se hicieron por allí en la época de la posguerra y eso, y eran de el Sololoy, así se tradujo en español o acá en México, un material que era celuloide, celuloide en inglés, y acá se le llamó Sololoy. Y era un material sumamente frágil que se rompía con mucha facilidad. Entonces, yo no supe que se hubieran hecho muñequitos de Sololoy, pero sí las muñequitas eran famosas por la fragilidad. Entonces, yo les dije eso, parecen muñequitas de Sololoy, pero yo no le mencioné a nadie, no le dije a alguien en particular, sino estaba hablando del Grupo Parlamentario del PAN que andaban desatantes. Entonces, después de esa sesión, en un rato de la sesión, nos salimos a dar rueda de prensa. Debe saber el público que en tiempos de COVID ha sido complicado que los medios accedan al Pleno del Senado por las cuestiones sanitarias. Entonces, salieron el Grupo Parlamentario del PAN a dar rueda de prensa, dijeron y dijeron. Después, yo repetí esto que les comento, lo que yo dije en la tribuna, pues pasó esto, ¿no? Y dimos rueda de prensa. Y, por supuesto, el video de esa rueda de prensa lo subí a mis redes, al igual que mi intervención de la tribuna. Unas diputadas, nótese, diputadas federales, no senadoras. En ese momento no había diputadas ni diputados en el Senado, a las que yo nunca he nombrado. Nunca, ahora sí como dicen los chavos, ni las topo, ¿sí? Nunca me dirigí a ellas, ni las mencioné, ni nada. Me acusaron de violencia política en razón de género porque yo promoví estereotipos de género al decirles a ellas, en lo particular, muñequitas de Sololoy. Era una cuestión muy bizarra, muy... Yo decía, no, pues no lo van a pasar. El INE nos pidió ahí que hiciéramos alegatos. Dije, pues lo van a desechar. Pues no lo desechó el INE y lo mandó a la sala especializada del Tribunal Electoral. Y resulta que allí, un día me entero, me llega una sentencia de que, bueno, yo había violentado a las diputadas en particular y que ejercí violencia política en razón de género, me sancionan en esa sentencia a estar subiendo a mi Twitter una disculpa pública por 15 días a las diputadas, que ellos me redactaron, que ellos me dijeron qué poner y además me dieron horario específico entre 8 y 9 de la mañana a hacerlo 15 días seguidos, y en la misma cuenta poner aparte un tuit en el que pusiera yo un extracto de la sentencia donde me ponían eso. La sentencia llegaba al extremo, Meme, de decir que si yo hubiera dicho muñequitas y muñequitos de Sololoy no hubiera estado mal, ¿no? Entonces me mandaron también a leer libros de lenguaje incluyente y además a tomar cursos de violencia política en razón de género. Pero no solo eso, sino que me inscribían por cuatro años en el padrón de personas que ejercen violencia política en razón de género y deben saber que la tendencia de eso es a que las personas que están inscritas en ese padrón no puedan contender por no poder demostrar un modo honesto de vivir, no poder contender en alguna candidatura futura. Me inscribían cuatro años. Igual que a Cuadri por andar diciendo tonterías homofóbicas y demás, entonces me quedé de a seis porque además para la disculpa pública y la publicación de la sentencia no me daban plazo. La sentencia era apelable, pero no me dieron ni siquiera ese derecho y me obligaron a hacerlo desde el mismo día que recibí yo la notificación. Lo hice bajo protesta. Mucha gente recuerda que subí primero un video a medianoche de un día diciendo lo que estaba sucediendo y que iba a subir esas disculpas públicas, pero que yo no aceptaba ser una violenta política en razón de género. Cumplí con esa penitencia, pero apelé a la sala superior del tribunal. Debo decir que de los tres magistrados, dos magistrados y una magistrada de la sala especializada, el magistrado Luis Espíndola fue el único que votó en contra del dictamen de esta sentencia y lo hizo, fue el único que empleó criterios jurídicos. Porque los demás, sobre todo la magistrada, empieza su voto particular a decir yo sí les creo y a decir quién sabe cuántas cosas mucho más emocionales que jurídicas. Entonces era lamentabilísima esa sentencia. Apelé a la sala superior. El día de hoy el pleno de la sala superior votó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata. Él fue el proyectista que salía a mi favor. Discutieron ampliamente, por supuesto, que revocaron la sentencia de la sala especializada y además estuvieron discutiendo sobre la necesidad de establecer con toda claridad cuáles serían expresiones de estereotipos de género, qué sí era la violencia política en razón de género y qué no. Porque algo de lo que a mí me parece es que es gravísimo, no solo por lo que me suceda a mí, sino porque lo están haciendo de manera reiterada, repetitiva, con mucha gente, y ahorita voy a comentar eso. Y además se siente un precedente muy grave de censura, porque además yo tengo inviolabilidad parlamentaria. Dije lo que dije en el contexto de mis actividades parlamentarias, lo dije en la tribuna del Senado. Y la inviolabilidad parlamentaria es precisamente para que nadie nos pueda poner mordaza y podamos responder en un debate de esa manera. Entonces, se violaban todos mis derechos, por supuesto, por supuesto que con esa sentencia se ejerció violencia política en razón de género en contra mía. Y bueno, eso dijeron también los magistrados de la Sala Superior y todavía no tengo yo la sentencia completa, sino el extracto, lo único, lo que publicaron en un boletín y lo que escuchamos, pues, en la sesión que es pública, y le ordenan a la Sala Especializada que ellos tengan que fijar un tuit con la sentencia de la Sala Superior, en medida un poco de reparación. Esto, digo, es un muy mal precedente, que ponen evidencia al INE y ponen evidencia a la Sala Especializada, que ha quedado muy mal, porque además el mío no es el único caso. Hay ahora un caso de Andrea Chávez, pero en ese caso de Andrea Chávez, en mi caso, también sancionan a una persona que nada que ver, Amaranta Sotelo, y la multan por calumnia, supuestamente por subir un tuit en donde sea traidores a la patria. Entonces, esto es muy injusto. Y en el caso de Andrea Chávez, también sancionan a un compañero, Erick Gutiérrez de Sin Línea, que es periodista, que es un comunicador, y por poner un comentario en el tuit de Andrea Chávez, entonces le ponen una multa. Y a ciudadanas y ciudadanos que... Ahora resulta que el INE se constituye en el árbitro también de las redes sociales, y además es el que se encarga de censurar a las personas. Es decir, ya no existe la libre expresión, ¿no? Ah, pero eso sí, las panistas, los panistas sí pueden hacer lo que les dé su ganas. Senadora, estoy escuchándola, y justo el tema, uno de los temas que vamos a tocar ahorita es relacionado con lo de Andrea, pero yo, antes de ver que se lo hacían a Andrea Chávez, vi que se lo empezaban a hacer a ciudadanos. Me llegaron una cantidad de comentarios, a raíz de una publicación que hice, me decían, a mí me están censurando, el INE me mandó... O sea, que hay ya una casi persecución en contra de algunas personas, ciudadanos y políticos, por emitir opiniones en contra de la oposición. Y yo le quiero preguntar si considera que esto ya es un tema de censura, o un intento de censura. O sea, ¿cómo es posible que a un ciudadano, una ciudadana, que pone un tuit en su cuenta, el INE lo sancione? ¿En qué ley está eso? ¿En dónde se establece esa, como una facultad del INE? ¿Dónde está eso? No existe. Se están atribuyendo funciones que no les corresponden, y además lo hacen en un tiempo en el que se va exhibiendo con esto, y con cosas, por ejemplo, como los audios de Alito, como es una putrefacción que este organismo autónomo no es autónomo más que del pueblo, y que sigue a intereses, pues, allí perversos, ¿no? Y que está defendiéndose, no solo no es un árbitro imparcial, sino que toma partido por la oposición. Ah, porque ellos sí pueden hacer lo que quieran, pueden insultar, pueden volver a retornar, y nadie dice nada, ¿no? Están violando derechos a diestra y siniestra. Senadora, esto yo se lo quiero preguntar porque creo que es evidente la respuesta, pero sí quiero preguntarlo. A ustedes la han atacado. Yo he escuchado desde el Senado que particularmente Lili Telles y Kenia López Rabadán se le han ido encima por cuestiones hasta sobre su físico, se le han ido encima por cómo habla, por cómo les responde. ¿En algún momento usted ha presentado alguna queja por eso? No, porque estamos en un debate parlamentario, pero además lo han hecho con Citlaly Hernández, lo han hecho con Jesús Rodríguez, lo han hecho con Olga Sánchez Cordero, lo han hecho también contra Fernández Noroña, contra José Narro, vicepresidente de la mesa directiva. O sea, se lanzan así. Nadie de nosotros lo hemos hecho, pero será que ya tengamos que estarlo haciendo. Y entonces resulta que las únicas que tienen inviolabilidad parlamentaria son ellas y nosotros nadie. Entonces, esto es injusto y además es la pretensión. Casualmente, las diputadas que me denuncian son de Guanajuato. En Guanajuato, pues, por algo les estoy preocupando, yo creo. O sea, deben estar muy preocupaditas de que yo no pueda contender y por eso les surgía brincar responsabilidades como violenta política de Kenia, ¿no? Exactamente es lo que le iba a preguntar, porque ahorita me menciona que son de su estado. Esto, ¿cuál es la lectura que le da? Honestamente, ¿es un tema de patadas de ahogado? Porque violencia política de género no es. O sea, ya están cayendo en un ridículo, están cayendo en un vicio. Si ya se victimizaban, y lo veíamos cuando, por ejemplo, el doctor Gatell le respondía a una senadora, justamente fue creo que la senadora Lili Telles, y ella dijo, no, es que violencia política de género, que no sé qué. Siempre han recurrido a este tema para victimizarse y buscar ampararse, y ya se ha abusado de él al grado del absurdo. ¿Qué se puede hacer? Yo sí le quiero preguntar esta parte. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Se puede legislar para modificar cómo se utiliza el criterio de violencia política de género? ¿O estamos a la espera de haber que cambien de parecer o que dejen de hacer estas patadas de ahogado? Es que, fíjate, Memme, legislar sobre eso, nosotros legislamos ya en un tema que no es tan patético y superficial como lo que estas personas quieren hacer parecer. A las mujeres, a muchas las han matado para que no puedan ejercer sus derechos políticos. A muchas las golpean, a muchas nos agreden. O sea, la violencia política en razón de género no es un tema trivial como estas tonterías, pero ellas pretenden hacer uso. Y es muy complicado legislar así con cada frase, ¿no? A ver, si dices esto, entonces se quiere decir esto. Y si dices esto... Por eso se supone que quienes son jueces tienen un criterio. Y ahora, lo que sí hizo la Sala Superior y no hizo, bueno, al menos dos magistrados de la Sala Especializada no lo hicieron, fue analizar el contexto en el que se da. Primero, se da en la tribuna del Senado. Segundo, se da en medio de un debate parlamentario. Tercero, la expresión, muñequitas de Sololoy, no hace referencia a un estereotipo de género, sino a la fragilidad. Que siempre se ha tomado así, es una frase popular, ¿no? Entonces, eso sí lo analizó ahora la Sala Superior. Y yo espero que ellos vayan normando un criterio que a sus compañeros les dé indicación de cómo debe ser esto. Pero a mí, mira, francamente, Memé, la actuación, sobre todo de la magistrada de la Sala Especializada, me parece muy tendenciosa. Me parece tendenciosa porque si tú lees el voto de ella, porque ella razonó su voto a favor de la sentencia, y lo hizo con una serie de argumentos todos emocionales, ninguno jurídico, con decirte que inicia su texto poniendo, yo sí les creo. No es cuestión de creerles, es cuestión de analizar los argumentos. Ella es una juzgadora. Entonces, esto no puede seguir sucediendo. Pero hay una mala leche, sin duda, porque se han lanzado contra diversas personas de Morena, en particular, no es nada más mi caso, el de Andrea, se han ido contra Citlaly, contra Mario, se han ido contra las corcholatas. Ahora resulta que los de Morena no tenemos derecho a ir en domingo a un evento partidista en la calle. No podemos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no. Los otros pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Pero acá ya, prohibido, que vayan los de Morena a un evento en domingo, ¿sí? De su partido. ¿Cuándo eso? ¿En qué ley está prohibido? No, caray. Entonces, son muchas cosas que se van sumando. Por supuesto, se va sumando desde los tiempos previos a la campaña 2021, cuando a nosotros por nimiedades nos bajaron los candidatos a gobernadores y por cosas mucho mayores no le bajaron a nadie más, ¿verdad? Y así es muy abierto, muy explícito intentar frenar a Morena de esta manera. Entonces, senadora, ¿hacia dónde vamos? Porque yo, vaya, me dice, y tiene razón, no se puede andar legislando como por cada palabra, ¿no? Si dices esto, para eso se supone que está el criterio del juzgador. Y la única solución pareciera que es la reforma electoral, porque de ahí va también el elegir a los integrantes del tribunal y a los integrantes del instituto. Pero se ve muy complicado la aprobación de la reforma electoral. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Tendrían que reaccionar ya desde Morena para decir, ah, pues ahora vamos nosotros? Pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo la cosa, pero cuestiones que me parecen a mí sumamente relevantes es que hoy el pueblo esté en este debate, esté participando de este debate que se ha hecho público y que la gente tome conciencia de cómo están ocurriendo las cosas. Segundo, es indispensable parar el acoso del INE a Morena y sus simpatizantes y además parar el acoso del INE contra comunicadoras y comunicadores. Hoy el presidente habló muy claro al respecto también, ¿no? Entonces, eso no puede ser y nosotros vamos a estar, yo estoy en la mejor disposición también de acompañar a quienes están en esta situación, por ejemplo, el caso de, hay una compañera de sin censura que está en ese caso, hay un compañero de sin línea que está en ese mismo caso que son comunicadores, ahora resulta y aparte, o sea, ¿en qué país del mundo? Nomás dime, ¿en qué país del mundo? Ya no digas en qué ley está. Entonces, esta es la cuestión que no se debe permitir y debemos llegar a las últimas consecuencias y estar alzando la voz y meter presión social. La presión social de que les duele, les duele, ahí está el tema de la reforma eléctrica, ¿no? que les ha dolido muchísimo y ya han llegado a este grado extremo, pero la verdad es que la gente tiene un poder que hoy empieza a ejercer y que es muy importante que sigan ejerciendo. Senadora, ¿considera que hay un costo político, o sea, que sí, que habría un costo político hacia estas legisladoras que caen en este absurdo? Porque las tenemos identificadas, lo digo, se hacen notar, se hacen notar todas las legisladoras que aplican en el tema de violencia política de género cuando ni siquiera cae ahí el tema de violencia política de género. Entonces, ¿cree que la presión social sea suficiente? Pues yo espero que sí, aunque no tienen, mira, no tienen ni autocrítica, pues. Celebran hasta las derrotas. Pero la gente las tiene perfectamente identificadas y lo que más les puede doler es que ellos ya no reciban votos. Que vean cómo están actuando. Todas y todos nosotros tenemos, estamos a la vista al escrutinio público y debe haber un juicio social en ese sentido. Ellas no van a tener límites porque además es una estrategia de acción nacional en particular porque a las que lanzas a las mujeres, ¿eh? Y las lanza y nosotras respondemos porque si osa cualquier senador o cualquier diputada contestarles a las violentísimas señoras que ya todo mundo conoce, entonces lo acusan de violencia política en razón de género. Pero ahora también a nosotras. Entonces ya no tienen empacho, no tienen límite, no tienen proporción, pero que la gente las conozca, que sepa cómo están actuando y cómo están haciendo esto específicamente con quienes ellos creen, ellas creen que podemos hacerles sombra. Hay que llegar a la radicalidad. Lo pregunto porque acá la audiencia obviamente nos está haciendo comentarios al respecto y gran parte de los comentarios es ya actúan, o sea, ya denúncienlos, casi casi vamos a levantarnos en armas, pero hay uno en particular que rescato en donde dice Pogo, deben ser radicales, que no entienden, ¿se tiene que llegar a la izquierda radical? Bueno, yo estoy catalogada como de las radicales de Morena y yo no he tenido límite en ese sentido porque yo les he parado el alto en la tribuna muchas veces. Ahora, la gente nos pide, a mí me piden mucho en mis redes sociales que ya corramos a Lorenzo Córdoba y ha sido muy que hagamos que sea que no está en nuestras facultades. Nosotros no tenemos poder ilimitado. El Senado no tiene facultades sobre el INE. De hecho, los nombramientos, nombramientos del INE son una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y para poderlo sacar está en chino. Los órganos autónomos los diseñaron de una manera tal que hace las cuestiones muy complicadas para quitarlos. Entonces, no está tan fácil. Yo no puedo hacer eso, no podemos en el Senado hacerlo por carencia de facultades y les recuerdo a la ciudadanía que quienes somos servidoras y servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos faculta hacer. Entonces, no es que no queramos, o sea, no es que no queramos, es que no podemos. Y bueno, la ventaja es que, digo, este Lorenzo Córdoba ya se va el próximo año y tenemos que estar exhibiéndolo y ahorita está súper exhibido, o sea, está mal súper exhibido y la gente tiene que estar muy consciente de esto. Yo agradezco a medios como el tuyo, Meme, como a Vicente Serrano, como a Manuel Pedrero, a diferentes medios, Azul y a Juan que también han dado visibilidad a esto. Hay varios medios que han ayudado a visibilizar este tipo de problemas porque obvio en la prensa vendida pues no sale, ¿verdad? Ahí no nos dan a nosotros espacios sino ellas son buenas y son víctimas y todo. Pero esto ha permitido que la gente se dé cuenta y que podamos estar avanzando en ese sentido. Para mí es muy importante esta revolución de las conciencias y que la ciudadanía pueda realmente meterse en este debate público que les toca porque aquí estamos todas y todos juntos. Senadora, ya para ir cerrando y agradeciéndole que nos haya esperado hasta esta hora con todo nuestro retardo, ¿verdad? Habló de Lorenzo Córdoba. El día de ayer la gobernadora de Campeche evidenció una presunta conversación que habría tenido el consejero presidente del INE con Alejandro Bruno Cárdenas. Nosotros entrevistamos al experto electoral Álvaro Arreola y él nos dijo que eso amerita un juicio político, que Lorenzo Córdoba violó principios de la institución, del Instituto Nacional Electoral como el principio de autonomía, el principio de independencia y que no tiene el Instituto ningún tipo de facultad para meter mano en los partidos políticos, en la vida interna de los partidos políticos como lo habría hecho con el PRI al meterse prácticamente a modificar o a sugerir o ayudar con los documentos básicos del PRI con estas reformas que se hicieron en 2020. ¿Qué opina usted de lo que pasó ayer? ¿Cree que sea viable aunque no sea en la facultad de la Cámara de Senadores? ¿Pero cree usted viable un juicio político por esto? Bueno, vamos a discutirlo ahora que inicie nuestro periodo ordinario de sesiones. Ahorita estamos en periodo de receso y yo voy a llevar esa discusión a ver cómo, qué pasa con nuestros compañeros diputados y diputadas, a ver qué están pensando porque en el caso del juicio político también es un asunto que debe comenzar la Cámara de Diputados. Nosotros actuamos nada más como jurado de procedencia después de que ellos llevan a cabo una serie de acciones. Pero es patético lo que se publicó ayer, lo que Laida Sanzores publicó, es patético y se exhibe de cuerpo entero Lorenzo Córdoba, gravísimo alito pues ya ni qué decir, ¿no? Pero Lorenzo Córdoba, por si teníamos alguna duda, ¿no? Por si nos quedaba alguna duda de la forma de actuación de este presidente del INE. Es grave. Por último, por último, senadora, y aprovechando que la tengo acá, solamente quiero hacer una pregunta porque usted encabeza la Comisión de Educación y yo por eso quería, aprovecho que la tengo por acá, porque se hicieron modificaciones recientes, se presentó un nuevo plan de estudios y ya se sabía, pero evidentemente la oposición salió a decir es que están adoctrinando niños, quieren adoctrinar a los niños con este nuevo sistema educativo y que no sé qué, qué sé yo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina del nuevo plan de estudios y qué opina particularmente de esta opinión? Yo he sido educadora por muchos años, soy especialista en temas de innovación educativa, ese es mi ámbito de investigación en el doctorado que yo hice y las líneas de investigación que yo seguí durante años y la verdad es que tanto el modelo educativo de la escuela, la nueva escuela mexicana y los planes y programas que se derivan de ese proyecto son el sueño de las y los educadores. se han construido con las maestras y los maestros en innumerables consultas, además con gente con gran experiencia y reconocimiento entre los expertos en el tema educativo. Y llama mucho la atención, mira, te voy a plantear el caso de Guanajuato, porque yo asistí en Puebla hace un par de meses, se dio el Consejo Nacional de Autoridades Educativas con AEDU en el que se presentó esto a grosso modo entre las autoridades, es decir, acuden no solo Delfina Gómez que como presidenta de este consejo acudimos varios que somos invitados especiales y acuden todos los secretarios y secretarias de educación de los estados y subsecretarios de ellos. Y se presentó esto, todo maravilloso, hay dudas, bueno, allí el secretario de educación de Guanajuato, no, todo está perfecto, precioso, nunca visto. Llega a Guanajuato a despotricar tonterías. Y luego, esta semana pasada, la semana pasada, el lunes, se presentó allá en la secundaria adjunta a la normal, allí en la Ciudad de México, los planes y programas de educación básica. También todo maravilloso, perfecto, se explican los ejes, todo, en ningún lado se dijo nada de adoctrinamiento, en ningún lado está establecido que las obras de la 4T, en ningún lado dice eso. Al contrario, el pensamiento crítico, los aprendizajes globales, por proyectos, una serie de cosas maravillosas, la construcción de comunidad, el pensamiento crítico, la inclusión de las ciencias sociales y la filosofía, cómo se va a potenciar el aprendizaje de las ciencias, en fin, un montón de cosas. Ayer se presentaron los planes y programas de las normales que también vienen nuevos, obvia, pero resulta que el secretario estuvo ese día, el lunes de la semana pasada ahí conmigo, todo era maravilloso. Y llega acá a Guanajuato y declara y las primeras planas de medios de la filial de reforma y todos estos es que memorizarán las obras de la 4T. De eso se trata los planes y programas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Que exhiban el documento donde dice eso o donde hay algún indicio de que se van a memorizar las obras de la 4T. digo, qué reducción tan simplista y tan tonta porque se ha hecho un gran esfuerzo avalado por ellos porque en todos los estados se han hecho consultas en las que ellos han participado. Entonces, pues, ¿cómo es que avalaron y aplaudieron y aprobaron esto? Porque además se les consultó a todos. Entonces, es pura grilla, meme, es pura grilla de estar denostrando, de estar haciendo algo que ellos nunca lograron hacer porque además ahora estos planes y programas no se van a imponer a los maestros como le hacían antes en las reformas educativas, sino que se va a hacer un programa piloto este ciclo escolar con algunas escuelas en todos los estados y las maestras y los maestros van a estar retroalimentando, añadiendo, quitando, poniendo para después ya poder implementar en todas las escuelas. Esto nunca se había hecho. Siempre era, a ver, para mañana maestros ya tienen que saber esto. Nunca se les daba capacitación en ese sentido. Ahora sí, se está comenzando con una capacitación que va a durar todo el ciclo escolar. Entonces, son muchas mentiras porque les duele mucho que hayamos tumbado su reforma educativa nefasta y todas las cosas que han dañado tanto al sector educativo en nuestro país. Pues senadora, yo le agradezco mucho que nos dijera esto porque justo era una de las preguntas. Cuando yo vi esta presentación del plan, del nuevo plan de estudio, es justamente algo que fueron muy insistentes era el centro del maestro, ¿no? Como fortalecer al maestro, reconocerlo como un profesional de la educación, reconocerlo como alguien que es el profesor el que va a realizar el plan de estudios adoptándolo a las condiciones, a las circunstancias, a la realidad. Y ahí viene mi última pregunta, senadora, y agradeciéndolo, así que perdón el empacho, ¿verdad? Pero, ¿cómo era antes? ¿Cómo se hacían los planes de estudio antes? Porque esa es una pregunta que muchos teníamos. Digo, nosotros como estudiantes, pues nos llegaban el plan de estudios y pues ahí está, ¿no? Pero hoy lo que se busca es utilizar distintos lenguajes, lenguajes educativos, no hablamos de idiomas, evidentemente sí, pero lenguajes distintos, lenguajes educativos, que el profesor sea el que presenta el plan de estudios, el que arma el plan de estudios basando, basado, evidentemente, algunos ejes, como lo es prácticamente lo diría el humanismo, equidad, inclusión, etcétera, y cambia el tema de grados escolares, ahora se convierten en fases. Y sobre todo, creo que uno de los temas particulares en los que mayormente está centrado esto es en la evaluación de los estudiantes, que no sea solamente un tema de números, sino un tema de talentos y un reconocimiento de en qué realmente pueden funcionar o no. Así que yo, basado en esto, ¿cómo es que antes funcionaba en los maestros y que hoy va a funcionar? ¿Cómo realmente va a impactar esto en una mejor educación para los estudiantes? Quiero aclarar un tema respecto a las fases, porque también han dicho que desaparecen los grados escolares, ¿no? No es cierto. Y las fases siempre han existido y las maestras y maestros lo saben, porque siempre ha habido un ciclo, tal vez se llamaba ciclo, a primero y segundo de primaria, otro en tercero y cuarto de primaria y otro quinto y sexto. Eso sigue siendo, nada más que se readaptan a contenidos. Antes, la prioridad de la fase uno, en primero y segundo, era la lectoescritura y eso sigue siendo, nada más que se adiciona y mejora. Eso por un lado. Los niños van a seguir yendo a primero, a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto y a sexto. Pero, además, el tema es que ahora los contenidos son contenidos globales. ¿A qué me refiero con esto? Mira, antes, como tú y yo aprendimos, Meme, tú llevabas tu materia de matemáticas, de español, de ciencias naturales, de ciencias sociales y te explican los temas de manera que tú te los tienes que memorizar, te estudias lo que dice el libro y estás ahí de machetito y todo, pero después, tú como niño, como niña o como adolescente, te cuenta el mundo como en realidades porque los contenidos no son desagregados. Es decir, si tú estás viendo un contenido de algo que sucede en tu comunidad constantemente, ahí tú requieres todas las materias y no está desagregado. Yo les digo como médica, a mí me tocó que me dieran clases pues de cardiología, era una cardiología, otra dermatología, otra era neumología, ahora sí, entonces por allá estudias el corazón, por allá estudias los pulmones, por allá estudias la piel, por allá estudias el sistema nervioso, pero los pacientes se te presentan completitos y entonces, ¿cuál es la relación que guarda el sistema cardiovascular con el nervioso y con los pulmones y con la piel? ¿Me explico? y eso cuesta mucho trabajo. Ahora se van a presentar los contenidos de manera global como existen naturalmente en la sociedad en el mundo, ¿no? Entonces, todo tiene parte de social, parte de ciencia, parte de muchas cosas y deja de ser una enseñanza enciclopédica de machetito donde te tienes que machetear los contenidos para contestar un examen, ahora se van a hacer el diseño de proyectos y además antes los contenidos llegaban ya al maestro, le llegaba, tú tienes que ver estos temas en tal plazo y tenían que hacer una planeación como en la supervisión les decían y una planeación que frecuentemente no les resolvía a ellos la situación de cómo implementarlo porque hay contextos muy diferentes en nuestro país y entonces tenían que hacer una planeación adicional, una para entregarla y otra para hacerla en la realidad. Ahora se reconoce al maestro y a la maestra como profesionales de la educación capaces de diseñar los contenidos, no los contenidos sino las formas. Entonces al maestro se le dice, a ver maestro tú debes explicar por ejemplo todo el tema de relación con el medio ambiente bla 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 pero mezclado con ciencias y entonces el maestro va a diseñar alguna situación de aprendizaje en el que tengan que entrar en concurso las matemáticas, el español, las ciencias naturales, las ciencias sociales y que el niño, la niña pueda aprender con un proyecto de su contexto algo de cómo funciona el mundo y que pueda ser capaz de tener un pensamiento crítico y un análisis de las situaciones porque no es lo mismo una escuela en el centro de la Ciudad de México que una escuela en la Sierra de Puebla, ¿no? Entonces los niños, las niñas, incluso algunos hablan otra lengua entonces y además tienen contextos totalmente diferentes y no les puedes estar hablando de cosas que no conocen y por eso el maestro tiene ese carácter de profesional de la educación para la construcción de estas formas de aprendizaje. Ya le entendí, es que justo cuando se da la presentación lo que se habla es de las fases en tema de grados educativos y dijimos, bueno, ya, adiós primer grado, ahora llámale fase uno y es justamente que bueno que nos lo aclaró y solo ya agradeciéndole senadora que evidentemente nos ayuda a entender, se nota que es maestra, ahora sí que se nota que es maestra porque sí nos ayuda mucho a entender estas cosas y vaya, obviamente quedan muchas preguntas pero ya la invitaré en otra ocasión para hablar de estos temas porque siempre es muy agradable poderla escuchar y ya sabe que este espacio pues es tan suyo como tan nuestro. Agradeciéndole mucho senadora que nos acompañara y que estuviera por acá pues le mando un gran abrazo y pues suerte suerte con sus compañeras allá en tribuna. Ya, ahora ya, ya me las pagarán porque no creas que se las voy a dejar barato. Pues espero senadora, espero que sí para que ya al menos se equilibre un poquito la balanza y ahí estaremos informándole. Muchísimas gracias por el espacio meme y buenas noches a todas y a todos. Un abrazo que pase una excelente noche. Pues ahí lo tienen que aprovechan así que yo me dije aprovecho aprovecho que la senadora está en la comisión de educación ahí en el Senado de la República para preguntarle sobre esto y que nos aclarara el tema. Obviamente siempre van a quedar preguntas pero ya nos armaremos un programa en particular o un espacio en particular para hablar sobre esto. Simplemente quise aprovechar y que bueno para que nos dejara claras algunas cosas en materia educativa pero como se puede dar cuenta no hay una equivalencia en cuanto al trato y al uso del tema de violencia política de género porque por supuesto que existe la violencia política de género por supuesto que han abusado de algunas mujeres y que algunas mujeres la han puesto bien difícil pero bien difícil a la hora de participar en la política no es sencillo. Lo triste le voy a decir ahora que es estábamos muy acostumbrados a que en política sobre todo en política porque en la vida ya era así pero en política estábamos muy acostumbrados a que la violencia política de género se ejerciera desde el papel del hombre o era el hombre el que cuando empiezan con el tema de las cuotas para darles más espacios a las mujeres ¿qué hicieron? Pues poner mujeres pero después aplicarles ahí la de las juanitas ¿no? Entonces entras tú pero renuncias y entro yo que soy tu suplente y siempre era como un pues vas a subir pero hasta donde yo quiera siempre era un tema donde era el papel del hombre usando a la mujer con tal de que ella cubriera como el tema de la cuota y entonces el hombre pues ya no pudiera hacer ahí el cargo conforme se fue avanzando lo que hoy es triste es que vemos que son mujeres en contra de mujeres para que vean que la violencia política de género no solamente se ejerce del hombre a la mujer sino que también se ejerce entre mujeres y se está utilizando como un obstáculo que triste que en vez de sumar aunque sea dentro de la diferencia de ideas se quiera restar porque mucho trabajo nos está costando a las mujeres acceder a espacios no solamente en la política sino también en un tema de micrófonos televisión medios de comunicación en el arte en la ciencia que triste que se tenga que seamos entre nosotras que se vea la lonja pura galleta pura galleta para tus pensajes hazte para allá en vez de que vayan a compartir el video le van a poner dislike que paso que paso pues bueno si les gustó este video no se les olvide dejar su like suscribirse y activar la campanita manitas suelta las manitas suscríbete 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 y si te gustó el video suscríbete y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo porque hay que desfifilizar a la nación ¿verdad? ¡Ay chile! ¡Adiós! Discúlpenlo tiene déficit de atención ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!